Mediaset ha comenzado el día de hoy martes superando la resistencia de los 12,34 euros. Estos precios corresponden a los máximos anuales, por lo que es muy probable que estemos ante el inicio de un nuevo impulso alcista. Para las próximas jornadas, la compañía podría continuar con su escalada hasta el nivel de los 13 euros, aunque sin descartar, ni mucho menos, que extienda las subidas hasta los máximos históricos que presentan las inmediaciones de los 14,50 euros. Los niveles de acumulación no hacen más que confirmar la fortaleza actual de las compras. Aunque todo nos hace pensar en el inicio de un nuevo impulso alcista, no estaría de más protegernos fijando un stop loss en los mínimos del último movimiento de consolidación que dibujara en este mismo mes en los 11,45 euros.